Bienvenidos a RagerCoffee, yo soy Germán. Por favor, pasad y ponedos cómodos porque volvemos con el noticiario friki de la semana. Primero empezamos repasando un poco los estrenos, que quizá el estreno más importante es Jurassic World en Mundo Perdido. Yo ya he comentado que Bayona no es santo de mi devoción, ¿vale? No es un director que me guste a mí especialmente, pero no está recibiendo muy buenas críticas. Ahí os lo dejo, yo todavía no la he visto, ¿vale? La veré este fin de semana. Y en cuanto al videojuego, no hay nada que estrenar, ¿por qué? Porque este fin de semana empieza el E3 y ya estaremos de videojuegos hasta las cejas. Tenemos que hablar de Han Solo, Solo, una historia de Star Wars. A ver, las cosas están yéndole nada más regular a la película, ¿vale? Porque todas las previsiones, todos los datos, según su caída, según todas las cosas, hablan de que va a recaudar aproximadamente unos 400 millones de dólares. Eso es un pastizar, pero claro, tenemos que tener en cuenta, primero, una cosa que yo desconocía totalmente. Que la película de Han Solo, que quizá muchos de vosotros lo hayáis visto, ha costado 250 millones de dólares. Es la producción más cara de toda la saga de películas de Star Wars, ¿vale? Es la producción que más dinero ha costado. Que ven la película y, sinceramente, no se refleja. Yo creo que se han subido mucho los precios, esto no se ha comprobado, ¿vale? Pero se ha subido mucho, supongo que porque se tuvo que regrabar, echaron a los directores, regrabaron parte de la película, ¿vale? Es la única explicación. La cuestión es que esta película no está gustando. No está gustando, pero hay dos corrientes de fans que a lo que voy a hablar, de lo que voy a hablar un poco, ¿vale? Hay una gente que dice que Han Solo es muy buena película, sorprendentemente la defienden. Digo, coño, dicen que es muy buena película, muchísimo mejor que Los últimos Jedi, no sé qué, no sé cuánto. Seguro abajo en los comentarios habrá gente diciéndole, etcétera. Pero que no está triunfando y que se ha metido una hostia porque la gente ha acabado muy cabreada de Los últimos Jedi. Y a la gente le gustó tan poco Los últimos Jedi que no han ido a ver Han Solo. Y hay otra gente, entre las que me incluyo yo personalmente, que simplemente pensamos que la película no es especialmente buena. El boca a boca le ha hecho mucho daño porque la primera semana fue líder, pero desde la segunda semana ha caído en picado simplemente por el boca a boca. Que es como, la película es nada más regulerilla y no aparece la de Adverter al final. Así que no se eleva, ¿vale? Eso siempre, siempre es mi opinión. Entonces, yo soy más de la opinión de que simplemente es una película que debido a todos los problemas de producción que ha tenido, pues no ha funcionado y no hay que darle más vueltas ni hay que rayarse. Pero otra vez, el mundo de Star Wars y los fans de Star Wars están quechan trizas, están radiando. Y me parece muy duro todo lo que está pasando con los fans de Star Wars, que creo que se os está yendo a todos la pinza. ¿Por qué? Porque desde Boycott, Desead la Muerte, etcétera. La actriz, la china, que se llama exactamente, os lo digo, ¿vale? Se llama Kelly Mary, interpreta a Ross Tico, ¿vale? Que es la china de los últimos JV. Esa mujer ha tenido que borrarse todas sus cuentas sociales, ha tenido que poner denuncias, ha tenido que poner todo. Porque había grupos y grupos de fans que estaban amenazándola de muerte. Amenazándola de muerte a una actriz. Se nos está yendo un poco la cabeza Boycott. Vamos, vosotros si sois asidos al canal sabréis que yo critico muchas películas, pero no se me ocurriría a mí. Estoy flipándolo un poco porque se está yendo. O sea, hay campañas hardcore, hardcore, hardcore. Me recuerda un poco a lo que pasó con los Cazafantasmas, el remake que la he vuelto a ver hace poco y me sigue encantando, por cierto. Me parece que dentro de poco esta película se acabará convirtiendo en una película de corto, la de los Cazafantasmas. Pero todo esto de el progresismo y ponen a una mujer y no sé qué, no sé cuánto. Todo esto que ha surgido, no sé, me parece personalmente flipante. Yo os digo, sé que muchos de vosotros me estáis viendo y no me vais a hacer ni casos, pero no se pueden tomar las cosas así, sobre todo algo que es un entretenimiento, que es una diversión. Si no te gusta, pues no te ha gustado. Ya está. Pero no se puede amenazar como si la saga fuese tuya y alguien te estuviese robando algo tuyo. No sé, lo siento mucho, pero estoy flipando por eso. La actriz ha recibido amenazas de muerte, etc. Y todo, es que, vamos, lo mismo que está pasando con el Battlefield V porque a una mujer, porque no sé qué, porque no sé cuánto. No sé, esto yo creo que ha llegado el momento de pedir que se tenga que controlar de alguna manera, porque se nos está yendo a todo un poco la cabeza. Y el problema, otra vez, personalmente, está en la educación. Sigo pensando que hay que arreglar las bajas. Pero bueno, telita cómo está el tema, ¿vale? Con los grupos de fans rabiosos que están haciendo campañas cada vez más agresivas hasta que se le vaya alguien la pinza y cometan alguna locura. No quiero ni pensarlo, pero venga, porque vamos a seguir. Ya que vamos a hablar del universo de DC. La película de la Liga de la Justicia ha sido un fracaso, ¿vale? Ha sido un fracaso total y absoluto. Y lo que ha hecho ha sido paralizar absolutamente todos los proyectos que iban detrás, ¿vale? Recordemos Flash, Cibor, etc. Y ya lo he comentado en alguna otra ocasión. Los únicos proyectos que siguen adelante es el de Wonder Woman 2 porque la primera de Wonder Woman funcionó muy, muy bien. Que ya se ha confirmado que va a estar ambientado en la década de los 80. También ha sido, Wonder Woman 2 ha sido reescrita después del fracaso de la Liga de la Justicia ha sido totalmente reescrita porque según parece antes estaba muy vinculada con lo que sucedía en la Liga de la Justicia. Pero como se ha dado una hostia tan grande en la Liga de la Justicia, Wonder Woman 2 parece que va a tirar por unos caminos totalmente diferentes. La cuestión es que, echando la vista atrás, ¿qué es lo único que sorprendentemente ha funcionado en todo este universo de DC, ¿vale? La única película que ha tenido suficiente taquilla como para montar todo este dinclado, ya que sabemos que la Liga de la Justicia o Batman contra Superman no son ninguna de ellas. Es el Escuadrón Suicida. Y entonces los de DC están haciendo algo muy loco. Dicen, ya que no podemos construir nuestro universo de películas alrededor de la Liga de la Justicia, es decir, sacar una película de cada uno de los protagonistas de la Liga de la Justicia, pues vamos a sacar una película de cada uno de los protagonistas de El Escuadrón Suicida, que es lo que ha funcionado. Y lo que están haciendo es empezando a planear spin-off del Escuadrón Suicida. Ya se ha confirmado, ¿vale? De hecho lo he comentado por aquí en alguna ocasión, la película de las aves de presa, que son una serie de personajes entre los que se encuentra Harley Quinn, Margot Robbie. También se ha confirmado una película en solitario de Harley Quinn. Y esta misma semana se ha confirmado una película en solitario del Joker de Jared Leto. Que realmente muchos de nosotros, entre los que yo me incluyo, o sea, muchos de vosotros entre los que yo me incluyo, no pensábamos volver a ver al Joker de Jared Leto, ¿vale? Pero bueno, como ha funcionado muy bien en taquilla, pues se piensan que ese Joker va a tener muchísimo tirón y están trabajando en una película solo para él, que de hecho ya están haciéndola, ¿vale? Y el productor ejecutivo, el mismo Jared Leto. La cuestión es, ¿por qué no hacéis una película de Batman? Y ponéis a Jared Leto de malo, llamadme loco. No sé qué están montando, pero hay como tres o cuatro películas alrededor del Escuadrón Suicida y son las que parece que ahora mismo van hacia adelante y que se han apartado todas las relacionadas con la Lía de Justicia Normal, ¿vale? Y están todas centradas en el Escuadrón Suicida. Veremos a ver qué pasa el año que viene con Wonder Woman y con Shazam y qué pasa con Aquaman, a ver qué pasa un poco con este universo de DC que no acaba de encontrar su sitio. Vamos a ver con una noticia que es que Loberno vuelve de entrar a los muertos. Muchos de vosotros quizás no lo supierais, ¿vale? Pero en el mundo de los cómics, Loberno murió hace ya algunos años y desde que murió ha sido reemplazado por X-23, recordemos, la clon de Loberno, por Allman Logan, el Loberno viejo que es de un universo alternativo, etc., como que ha ido ocupando el papel de Loberno distintos personajes. Loberno, sí, Loberno, aguja dinámica, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué me estáis contando. Loberno es como se dice en España, lo siento mucho. Si vosotros allí le decís Wolverine, pues me parece muy correcto, pero aquí es Loberno. La cuestión es que ya se ha confirmado que el mes que viene vuelve Loberno y vuelve la colección regular de Loberno con Logan de protagonista, lo cual tiene muy buena pinta, pero lo más chulo y lo que lo traigo aquí es porque le han añadido un nuevo poder a Loberno, que eso es algo que no sucede prácticamente nunca. Es decir, de estos personajes tan importantes como Loberno, etc., que les cambien los poderes y le pongan poderes nuevos es como algo bastante grave y lo peor es que funciona muchísimo. El poder que le han puesto es como supuestamente vuelve del infierno, es como para decirlo que ha interiorizado el infierno. Entonces cuando saca las garras, las garras están al rojo vivo y están de fuego, porque es como si fuesen las garras del infierno. Me mola, me encaja, me cuadra, no hay mucha diferencia porque las garras están calientes, da igual, van a seguir cortando todo lo que pillen. Recordemos que las garras de Loberno son de Adamantune y pueden cortar prácticamente cualquier material de la superficie terrestre, con lo cual no hay mucha diferencia. Pero bueno, mola la imagen ahí con un arrojo vivo, me ha molado, me ha molado. Un nuevo poder a Loberno, algo que yo pensé jamás que nunca iba a volver a ver. Vamos a hablar ya, tenemos que hablar de Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee. Como pasó en el noticiario friki de la semana pasada, porque son así de hijos de perrilla. Cogí, lo subí el miércoles y el mismo miércoles, 10 minutos antes de que yo publicase el anterior noticiario friki, en el que decía que no se sabía todavía nada, sacaron toda la información posible de estos juegos de Pokémon para la Switch y me cagué en todo. ¿Por qué? Porque siempre iba retrasadito, gan, gan, gan y me dio mucha rabia. Pero eso no es lo que voy a comentar ahora. Se han anunciado ya, ¿vale? Van a ser los primeros grandes juegos de Pokémon dentro de la Switch, ¿vale? Recordemos que de hecho juegos de Pokémon en la Switch no hay ninguno, ni grande, ni pequeño. No sé si habrá alguno en las dos, no tengo ni idea, no tengo la Switch, ¿vale? La cuestión es que estos juegos son una suerte de remake otra vez del Pokémon rojo y azul, ¿vale? Lo que pasa es que te cuentas como una historia diferente, como que la actualizan y en vez de elegir a Bulbas o a Salmander y a Squirtle, puedes elegir a Pikachu o a Eevee, lo que ocurría básicamente en la serie de televisión. Entonces, más que un remake de lo rojo y azul, viene a ser como un remake del amarillo. Recordemos, este juego que salió justo después de lo rojo y azul y como que era un... completaba un poco más la historia y se basaba más en el anime. A mí, personalmente, ha sido una decepción. Os voy a hablar aquí brevemente de las novedades que trae. Primero, lo que hacen básicamente es mezclarlo con Pokémon GO. ¿Por qué? Quiero decir, han cogido algunas cosas de Pokémon GO, como por ejemplo la captura. Recordemos que la captura en Pokémon GO es lanzar la Pokéball e intentar acertar en la Diana y no tiene ningún combate ni nada más, ¿vale? Han añadido unas cuantas mecánicas de Pokémon GO y la han incluido aquí supuestamente para atraer al público de Pokémon GO al juego de Pokémon. No solo eso, sino que va a tener compatibilidad. Podéis pasar al Pokémon de Pokémon GO o al juego este, etcétera. Ahora lo tocamos un poquitín más, ¿vale? Que quiero mencionar un par de cosas. La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué? O sea, dicen que es un juego como para los más fans, etcétera. Pero yo me echa la mano la que dice, digo, o sea, que cogéis lo peor que tiene Pokémon GO, que son las mecánicas, que son mecánicas de chichinado. Es como, dale justamente cuando, lánzala justamente cuando estáis, como. Esto y os la trae aquí cuando lo chulo de Pokémon GO precisamente es estar por la calle, estar con gente, etcétera. Eso no se puede traer a una, no sé, me parece un despropósito a todos los niveles. Y no solo eso, sino que es otra vez en el mundo de canto, ¿vale? En la región de canto, recordemos, en la región de canto es la región de Pokémon rojo, azul y amarillo. La cuestión es que en los últimos videojuegos hemos estado en la región de canto ya cinco veces. Esta es la sexta vez que nos ponen otra vez la misma región, ¿vale? Para visitar. Digo, contra, y no solo eso, sino que al ver los gráficos, se han visto los vídeos, por aquí lo estaréis viendo, y son exactamente iguales que los de los videojuegos antiguos. Solo que sí, en 3D se ven muy bonitos, pero quiero decir, el mapeado, todo, incluso los entrenadores están exactamente en los mismos lugares, el centro Pokémon es exactamente igual. Todo es exacto, exacto, exactamente igual, solo que en 3D con más polígono. Es como, Leche, yo me esperaba, lo siento, por eso ha sido para mí personalmente una decepción, pero yo me esperaba por fin que rompiesen este aspecto cuadriculado que tienen los juegos de Pokémon, que es como un pasillito para el lado, una cosa para saltar, ¿sabéis? Que es todo así súper, súper cuadrado, súper, súper encargado, y que fuese de verdad el sentirte dentro de un bosque, dentro del bosque verde, que sea un bosque, que te estés dando vueltas por ahí, que sientas que es un bosque, no que sientas que es un pasillito con árboles a los laterales. Ha sido para mí personalmente una decepción absoluta, sobre todo también es porque en principio solo nos han estado los 151 primeros Pokémon, quiero decir, otra vez volvemos, es como, no estamos como dando pasos hacia atrás, es la impresión que me da. O sea, este no es el juego principal, principal de Pokémon, y tenemos que ver incluso si este juego va a tener retrocompatibilidad con el banco Pokémon, recordemos esta aplicación, que nos permite pasar Pokémon de un sitio a otro, no lo han confirmado todavía, pero se siente más como un relleno, vende consolas, enfocado a las navidades, se estrena el 16 de noviembre, ¿vale? Entonces como para vender todas las suites, que este juego se va a jartar de vender, como no tenéis ni una idea, ¿vale? Yo no estoy diciendo que vaya a ser un fracaso, este juego va a vender todo, todo, todo lo vendible y un poco más, pero para mí ha sido una decepción, me esperaba algo más novedoso, y es otro remake del Pokémon rojo y azul con las mecánicas simplificadas incluso. Lo siento, me esperaba algo más revolucionario. Vamos a hablar ahora del trailer. El puto trailer, el puto mejor trailer de lo que llevamos de años. ¿Qué trailer más espectacular? Estoy hablando de Spider-Man. Pero no es el Spider-Man del universo Marvel, etcétera, no, no, no. Es una película de animación de Spider-Man que se va a estrenar el 21 de diciembre y que está ambientada en el multiverso, ¿vale? El Spider-verso. Para los que queréis más información, o sea, os explico un poco. Básicamente, en la historia de los cómics está el personaje de Ultimate Spider-Man, que es Miles Morales, que al final acaba yéndose a la dimensión normal. Entonces se juntan Miles Morales con Peter Parker. Y también meten a Gwen Stacy, a Gwen Spider-Man, ¿vale? Y toda la pesca. Lo que hacen es, y en cierta manera lo agradezco mucho, avanzar mucho en la trama. No te vuelven a contar los orígenes de Spider-Man, no te vuelven a contar los orígenes del Spider-Man de Miles Morales. Lo que hacen es juntarlo todo esto y asumir que tú ya tienes una base de conocimientos que también te los presentarán, pero quiero decir, me parece una idea cojonuda. Te ponen un Spider-Man mayor, te ponen a Miles Morales que tiene una pinta que te cagas, te ponen a Gwen que lo flipas. Me ha encantado el trailer, la estética, el ritmo, los personajes, los chistes. Me ha flipado. No sé si os gustará porque tiene un tono de humor muy parecido a Spider-Man Homecoming. Hay mucha gente que como que no le ha gustado el tono de humor de Spider-Man Homecoming, pero parece un tono de humor parecido, ¿vale? Tampoco me ha gustado que como es Miles Morales en negro, cada vez que sale ponen canciones de rap de fondo. Digo, esto no es un poco, yo que sé, racista, no quiero yo entrar aquí, ¿vale? Pero vamos, tiene una pinta que... ¿Qué trailer más guapo? El mejor trailer de todo lo que yo he daño. Tengo un hype 10.000 por esta película. Ojalá lo hubiesen hecho así de personas reales y sin ningún tipo de escrúpulos. Te hubiesen puesto un Spider-Man adulto a Miles Morales pequeño y lo hubiesen metido ahí en el universo de Marvel. Y qué cosa más guapa. Flipando estoy. Vamos con el drama. El drama de Walking Dead. No somos conscientes del drama que está pasando. ¿Por qué? Porque Andrew Lincoln, que es el protagonista Rick Grimes, el prota, ha dicho que se quiere desvincular ya de la serie de Walking Dead. Ha dicho que en la novena temporada quiere tener menos capítulos para planear su salida de la serie. Entonces los creadores han dicho que lo que van a hacer es darle más importancia a Dari que pasará a ser el protagonista, ¿vale? Porque Rick se quiere, porque el actor se quiere ir. Algo parecido sucede con Lauren Coa, que básicamente esta temporada ha aparecido muy poco y en la siguiente temporada solo saldrá seis capítulos. Yo no digo nada, pero no suele pasar que los actores huyan de una serie, ¿vale? No suele pasar, a no ser que a lo mejor a Andrew Lincoln le hayan dicho que va a ser el nuevo Spiderman, por ejemplo, ¿sabes? Que le hayan dado un papel súper, súper tocho. Esto quiere decir que en los fueros internos, en los follones internos, no están nada contentos con Walking Dead, con cómo va la audiencia, ya sabemos que van en picado. Yo me vi el primer capítulo de esta segunda tanda de eso, que de hecho tengo una crítica en el canal y dije, mira, el paso de esta mierda, no sé cómo acaba la temporada y me da exactamente igual. ¡Qué pereza! Pero sí, no sé qué va a pasar con Walking Dead. Yo, si fuesen los creadores de Walking Dead, estaría pensando ya en que la siguiente temporada fuese la última y le daría un final a la altura y pasaría otra cosa, ¿eh? Da que pensar a que las cosas no están nada bien dentro del equipo técnico. Veremos a ver qué nos encontramos el año que viene con estos cambios supuestamente radicales. ¡Han anunciado un puto nuevo Fallout! Anunciaron un juego que supuestamente iba a ser Fallout 76, que todos nos estamos preguntando, ¿y dónde están todos los anteriores? Es la broma fácil, no. 76 hace referencia al número de refugio, ¿vale? Recordemos que todos los refugios del Fallout tienen un número, ¿vale? El 111, el 101, etc. Entonces, básicamente comentan que no va a ser un Fallout original, ¿vale? Que no va a ser una nueva entrega de Fallout, que no va a ser el Fallout 5, ¿vale? Que no va a ser el próximo gran juego, sino que va a ser algo separado, algo diferente y algo que no nos vamos a ver venir. Yo apuesto porque va a ser un Ark versión Fallout, más que un Ark, un Conan Exiles, ¿vale? Un juego de estos de supervivencia en los que hay un servidor y hay muchos jugadores y es como, ala, construíte tu propio refugio mientras te putean los demás, ¿vale? Un rollo eso de construcción y supervivencia. Me da a mí la sensación por lo que se ha ido mostrando, etc. Es un Ark, un Forest, un rollo estos juegos de supervivencia que han salido últimamente, pero eso, en plan con servidores, en plan con mucha gente. Me da a mí que por ahí van a ir los tiros. Pero bueno, la saga Fada es una saga a la que le tengo mucho cariño y tengo muchas ganas de ver que nos encontramos. Hostias, la nueva película de Sonic. Hostias, la nueva película de Sonic. Ya he comentado aquí en alguna ocasión que se estaba preparando una nueva película de Sonic que va a ser en acción real, no sé yo no sé cuánto, ¿vale? Y va a ser la otra vez a traerlo y digo... Se han estado ya conociendo detalles de la trama. Primero, los mismos creadores, ¿vale? Dicen que la película de Sonic será una película que mezclará elementos de animación real con el mundo real. Muy en la línea de películas como Garfield o Alvin y las Aldillas. Si tu película la comparas con Garfield y Alvin y las Aldillas, mal empezamos con Sonic, ¿vale? Pero lo más importante es que se ha filtrado el coprotagonista de Sonic porque Sonic no va a ser el protagonista, sino que va a compartir protagonismo con Tom, que es un sarcástico policía de patrulla y autopistas que se hace amigo de Sonic. Hostias, qué mala pinta tiene esto. O sea, Sonic y el amigo policía Tom van a hacer una película de Alvin y las Aldillas. Yo, por más que escuche esta película, todo lo que escucho nuevo me da pánica y terror. Por cierto, el Tom, el policía, es el cowboy de Westworld, ¿vale? Ya se ha confirmado que es ese actor. No sé qué va a salir de aquí, pero vamos, no ha puesto un duro por ello. Y tenemos por fin un nuevo tráiler de Cómo entrenar a tu dragón, parte 3. Tenemos mucha información, por aquí estaréis viendo el tráiler, ¿vale? La película se va a llamar Cómo entrenar a tu dragón, el mundo escondido de Hidden World. No sé cómo se va a traducir, quizás ya lo he traducido y me lo estoy inventando, ¿vale? De Hidden World en inglés, ¿vale? En la tercera parte, estamos viendo por aquí el tráiler y a mí el tráiler me ha dejado un poco frío. Personalmente. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, el tráiler te cuenta la película entera, ¿vale? Que eso ya es para empezar, ¿vale? Si queréis no queréis enteraros de los spoilers del tráiler, pues echad para adelante el vídeo. Yo qué queréis que os diga, ¿vale? Estos también son suposiciones mías. Pero eso, todavía te cuenta los dragones han desaparecido. Porque según parece hay un señor que como que los está secuestrando a todos. Y entonces manda a la chat y dragón a tipo desdentado, ¿vale? A la furia nocturna para que se le diga desdentado y así poder robarlo. Vaya que sale el malo y dice el malo. He capturado a todos los furias nocturnas excepto al tuyo. Con lo cual quiere decir que la chat y le pertenece a él. Entonces, básicamente, pues de eso y después por desdentado se enamora de la chat y la chat y se volverá buena. Y a estas mierdas que nos vemos venir por todos lados. Personalmente me ha decepcionado muchísimo. Me parece otra trama de otra vez un villano que quiere matar a todos los dragones. No sé. Me esperaba algo más interesante personalmente, ¿vale? Sobre todo quizás por la fuerza que tenía la primera película de cómo entrar al dragón. De la inadaptación, ¿vale? La persona que se siente fuera del grupo, etc. La segunda película con el rollo de los padres, la familia. Cómo convertirte en tu padre, ¿sabes? Todas estas metáforas chulas que tenía. ¿Y esta qué? El amor otra vez. Esto va a ser sobre lo que va a girar porque tiene toda la pinta. Mola mucho la estética, ¿vale? El hipo con barba, el hipo con barba, el desdentado, todo. Se ve muy bien. Pero a mí personalmente me ha dejado un poco frío. Quizás también por el tiempo gigantesco que han tardado en sacarla. Que es como, estoy aburrido de esperar. Y ya han confirmado que es la última. Lo cual también agradezco. Porque no quiero tener que esperar otros seis años, otros cinco años, a que saquen la siguiente película, ¿vale? Cuando le apetezca, cuando DreamWorks le encarte bien su programación para sacar la nueva película como de entrenar a tu dragón. Entonces le digo, bueno, dejadlo aquí y todos nos curamos en salud. Y ya está. Que le den un final a la saga para no tener otra vez la sensación de que vamos a ver si a DreamWorks le apetece acabar sacando la película o al final no. No sabemos, pese a que sea un éxito absoluto. ¿Iré a ver los cines? Sí. ¿Me lo pasaría bien? Sí. Pero vamos, a mí el tráiler no me ha impresionado especialmente. Sorry, not sorry. Y venga, vamos a hablar ya del E3 rápidamente. Traeré un vídeo la semana que viene analizando un poco los videojuegos, las cosillas sí que más me han interesado, aunque habrá como 200 millones de vídeos que hagan lo mismo. Pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta, pese a que digáis que no tengo ni puta idea. Pero me da igual, voy a hacer un breve repaso de todas formas a los horarios por si os interesa estar atentos, ¿vale? Porque el sábado, mañana, a las 8 de la noche, está la conferencia de EA. Importante. Domingo, a las 10 de la noche, está la conferencia de Microsoft. A las 3 y media de la mañana, está la conferencia de VEDERDA. Ojo, cuidado, a las 3 y media de la mañana está la conferencia de VEDERDA, que promete venir cargadita con el Fallout. Y seguro que incluso sueltan, me da a mí la sensación de que pueden soltar alguna prenda del nuevo Elder Scrolls, porque por años quizás ya va tocando. Ahí lo dejo. El lunes es el día más fuerte, sin lugar a dudas, ya que a las 7 tenemos a Square Enix, imprescindible, porque ahí van a dar todos los datos a vida y por haber, y las fechas de estreno y todas las cosas del Kingdom Hearts 3, que ya tocaba. Y veremos a ver si escuchamos algo del Final Fantasy VII, que también deberían de decir ya algo, ¿vale? A las 10 de la noche tenemos la conferencia de Ubisoft, y a las 3 de la mañana tenemos la conferencia de Sony, también de las más importantes, y a las 3 de la mañana. Bueno, telita, telita, telita. Y el martes tenemos la conferencia de Nintendo a las 6 de la tarde, que sabéis que no es conferencia, siempre ponen un vídeo, pero bueno, también tendremos que estar atentos a ver si se escucha algo del nuevo juego potente de Pokémon, si dicen algo del Metroid, hay por ahí también unas cuantas cosillas interesantes que pueda haber. Bueno, pues estos son los horarios, ¿vale? No voy ni a retransmitirlo ni absolutamente nada, yo lo veré tranquilamente y ya la semana que viene hablaremos un poco más en profundidad de ello. Y vamos a acabar ya con la noticia chorrachorrísima de la semana, que es muy chorrachorrísima, ya que tenemos que hablar de la película The Happy Time Murders, que es una película protagonizada por personas reales y Muppets, como de barrio Sésamo, que son básicamente dos policías que se dedican a resolver crímenes en un mundo en el que los Muppets y las personas comparten la vida, ¿vale? Como pasa con los Muppets, entonces hay como asesinos Muppets que mandan a personas y viceversa. A mí me recuerda personalmente un rollo quien engañó a Roger Rabbit, ¿vale? Que los dibujos y las personas reales como que comparten el mismo universo. A ver, el tráiler tiene pinta de que va a ser una película un poco chorrada, ¿vale? Va a ser una película un poco chorra, haciendo chistes de mapas constantemente de tengo los huevos con pelusas, ¿vale? Porque es como, soy una película clasificada para mayores de 18 años y que me voy a jartar de hacer los chistes más chungos, más reguleros que esos. Me da a mí la impresión que voy a poner los tiros. Pero la noticia chorra no es esta película, que me genera cierta curiosidad, ¿vale? De reconocerlo, sino la demanda que ha puesto barrio Sésamo a esta película porque lo que hace básicamente es pervertir la imagen de las marionetas. ¿Vale? Se le ha puesto una denuncia y dice que eso que no puede ser... Digo, coño, son marionetas. No puedes tener el monopolio de marionetas. Barrio Sésamo, me cago en todo. No puede ser eso. Y de hecho un juez lo ha desestimado. De hecho que no, que no hay eso. Yo no sé si esto es incluso maniobra publicitaria para Happy Time Murder, ¿vale? Puede ser incluso porque sé que varios de los marionetistas y varios equipos se comparten, ¿vale? Entonces puede ser incluso una maniobra de publicidad. No sé muy bien cómo eso. Solo os digo lo que es la frase de logotipo que dice No hay Sésamo, aquí solo está el barrio. ¡Chan! ¿Vale? La frase de Happy Time Murder. Es una declaración de intenciones. Me da a mí que se va a diluir, ¿vale? Que han intentado como hacerse demasiado los chulos y que la película no va a estar a la altura como pasaba. En películas como Ted, que su campaña era tan gamberra que después de la película decían Pues tampoco es para tanto. Siempre, en mi opinión. Nada más. Espero que os haya gustado este noticiario friki. Ponedme por aquí otras noticias importantes que hayan pasado. ¿Qué opináis de estas noticias? ¿Qué noticias os parecen buenas? ¿Qué noticias os parecen malas? Y ya nos vemos mañana con otro vídeo. Un besazo enorme. ¡Adiós! Ah, por cierto, por cierto. Que no acabo. Evo Online, que me lo habéis preguntado mucho, volverá la semana que viene, ¿vale? Subiré un vídeo de Evo Online a la semana, como suelo hacer habitualmente. Así que nada, un besazo enorme. ¡Adiós!